Hola, ¿qué es lo? Hola, Nero, ¿cómo estás? Ay, qué pinterito lo que estás hecho. ¿La verdad, Nero? Eh, ¿qué? ¿La verdad qué? La verdad que estoy finisito. Uy, tú también lo viste muy bien. Sí, pero hoy estoy casual. No estoy como otra vez, Nero. ¿Sí? La verdad, Nero. Pero vos? Ay, Dios. Este negro ahora se ve. Mejor a nadie. Dicen que no me entienden cuando hablo. Esta no me entendí. ¿Cómo dice? Esta no me entendí, ¿no? Entonces están guasos y bueno, vamos a ver porque ya nos estamos pasando para empezar cerrando. Sí, cerronero. Vas a ver que el otro día fue en la escuela. Ah, fue en la escuela. Sí, señor. Y tenía examen. Entonces agarré, escogí uno, que pasé la cabeza. ¿Cómo se va a pasar la cabeza? Sí, señor. Eso me preguntó la señorita. Y le dije, pasé a qué. Y el hermano le dice, no, yo. Salíote. Y ponéte en la cabeza para que pasé. Que yo también quiero pasé. Pero eso no, no era así. Ay, Dios. Ah, no, cortá, Nero. Cortá, cortá.